Hola, muy buenas a todos, aquí KatonMV, le traigo una vez más LEGO Marvel Superhéroe para desbloquear a los tres personajes que nos faltan de Guardianes de la Galaxia. Y vamos a comenzar con Glut, un querido ser como los Ent. No nos dice mucho, pero vamos, que es tan simple como reventar a todos los topos que encontramos a su alrededor, que parece ser que lo quieren talar, se lo quieren comer. Vale, ya que huele bien. Vamos a darles caña, yo voy a usar el láser mejor, creo que voy a usar el láser para reventarlos, porque creo que voy a fallar. No, voy a usar el láser, creo que va a ser más rápido. Ahí quedan las 7, perdona Glut, ahí quedan las 7, ahí. Mucho vocabulario no tiene este animal, bueno, coche de la flor, vamos a comprarlo en un momento. Vamos a ver cuánto sale, aquí está, 150.000, típico. Vamos a ver qué tal elegante es. Ahí está. Bueno, y decirte que es cómoda conducir. Decirte que para conseguir el barco de Mandarín, que va ahora después de este, es solamente hacer la primera misión de Glut. Y la segunda es para desbloquear al barco de Mandarín, que ahora os diré dónde está. Vamos a ver cómo corre esto. Vamos a marcar la siguiente misión, que se encuentra exactamente aquí. La marcamos. Y vamos para allá. Este coche no usa gasoil, usa energía solar, gracias a la flor. Lo tranca todo y lo revienta también. Aunque me da la sensación de que es fácil que se evite, ¿eh? Bueno, vamos a acercarnos a la misión. Mira cómo cojo las monedas fantasma, mira, ¿eh? Me hago de oro, Dios. 70 millones ya. Madre mía, ¿cómo sube eso, eh? ¿Cómo sube? Ahora hablemos con Glut. A ver qué nos cuenta. Ah, ok, lo pillé. Bueno, por lo mismo de antes. Y ahora son más. Me voy a colocar más o menos por aquí. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Ahora son nueve en vez de siete. Los que hay que cargarse. Vale, ahí está. Rapidito. En 30 segundos aproximadamente. Ahí está, ahí está. Seis, siete, ocho y nueve. Ahí está. Ah, ok. No me había dado cuenta de que las Glut. Barco de mandarín. Vamos a ir a comprarlo en un momento. Y aquí lo tenemos. ¿Cuánto sale? 150.000. Vamos a darle caña. A ver qué tal. Oh. Eso tiene misiles y todo, eh. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué. ¡Hija! ¿Qué aspiras, qué aspiras, qué aspiras? Bueno, es una pena que no tengas juego esto. Bueno. Vamos a buscar la tercera misión que se encuentra en la mansión de los X-Men. Vale. Aquí. Vamos para allá. Y como siempre hay que matar a estos topos. Así que lo vamos a hacer de un estilo pro. Por eso cojo a Iron Man. Y voy a reventar al primero que salga. Y a los demás, para no perder tiempo. Les doy con el láser. A ver si sale alguno. Ahí está. ¡Pam, pam, pam! Ahí está. ¡Pam, pam! Tú no te me escapas. ¡Pam, pam! Tú no te me escapas. Ahí está. Tú no te me escapas. Y tú tampoco, y tú tampoco. Y el de arriba, menos. Los mata a todos. Como tiene que ser. ¡Pam, pam! Ahí está. ¡Glut! ¡Desbloqueado! Vamos a ver cuánto nos cuesta. 150.000. ¡Glut! ¡Ahí lo tenemos! ¡Hostia! El falso para el carajo. Vale. Ahora sí. Vamos a ir a la siguiente misión. Se trata de nuestro querido mapache. Se encuentra aquí donde está este camión de la basura. Y vamos para allá, al fuego. Aquí, una vez aquí, encontraremos un mapache. Creo que se me había caído mi puñán de energía en uno de estos contenedores. Y no estaba hurgando en ellos a ver si encontraba comida. ¿Puedes echarme una mano y buscarlo? Estas misiones son aparte de las misiones que hemos hecho de Glut. ¿Vale? Este es el principio de una nueva de tres misiones. Para conseguir a los otros dos personajes. Aparte del camión de la basura. Ahora vamos para allá, donde nos indican que está más o menos cerquita. Aprovechamos ahí y cogemos un par de monedas. Bueno, no las estoy cogiendo. No pasa nada. Vale. Una vez aquí, rompemos lo que son los cubos de basura. Los containers. Pero en estos dos no están. Siempre están en el mismo. Podría ir al grano, pero no. Está siempre en este metido aquí dentro. Siempre. Pero vamos, que siempre rompemos los otros dos. Para nada, ¿no? Para buscarlo, básicamente. Aquí lo tenemos. Lo cogemos y se lo llevamos. Al mismo sitio, ¿ok? Nos vemos allí. Y aquí estamos. Cuéntame cómo te ha ido. Gracias. Menuda charla me hubiese echado mi viejo amigo Walras si lo hubiese perdido. Una vez terminada, tenemos al camión de la basura ya. Vamos a comprarlo. Vamos a comprobar cuánto sale, aunque yo voy sobrado. 150.000. Craca. 139.000. 139 millones lo que tengo ya. Está cambiando la basura. Vamos a comprobar a ver lo que hace. Está preciosidad. Está más limpio que yo. Vale. Vamos a ver qué hace. A ver. Aquí, aquí. Aquí no hace nada. Y aquí. A ver. Espérate, que me centre. Ah, algo, camión. Anda. Mira. Pero se está tirando la basura. Vamos a ensuciar la ciudad. Sí, señor. Me gusta todo ensucio. Oh, yeah. Bueno, vamos al grano. Que terminamos. Y vamos a comprobar dónde está la siguiente. Aquí está. Star Lord. Y vamos para allá. Y nos encontraremos al mapache en un jardín municipal. Bien. ¿Quién crees que es más fuerte? ¿Una ardilla o un mapache? La chica ardilla y yo hemos tenido un debate muy acalorado sobre el tema. La única manera de solucionarlo es demostrándoselo. Vamos a pegarnos con unos criminales. A meter de hostias. Bueno, podemos empezar. Podríamos reventarlo un poquito con nuestro querido... Glut. Glut, Glut. Vamos. ¿Cómo habla él? Soy Glut. Sí. Nada más. Eso te me ha dado con calma. Tía. Creo que le diría que no le tenía que dar, ¿eh? Toma. Toma. Bueno, una vez terminemos la partida al fuego, como estamos haciendo. ¿Eh? No está. Esta es como la roca. Pero madera. ¡Para! A ver si fallo, a ver si fallo, a ver si fallo, a ver si fallo, a ver si fallo... ¡Oh, fallé, sí! Es guay. Me pone. Bueno, eh... ¿Qué haces? ¡Tain! Vamos ahora con Iron Man. Tú ven para acá. Ven para acá. Que te voy a hacer trisa. Te voy a hacer trisa. Te voy a hacer... Hielo para... El lado voy a hacer. El lado de... Así se hace. Le voy a dar toda una lección de humildad a la chica ardilla. Espero que alguien lo haya grabado en vídeo. Pues listo esto. El Star Lord. Y ahora para comprarlo. Uno de mis personajes voladores favoritos. De Lego Marvel. De Marvel también. A mí me gusta el casco. No sé por qué, pero me llama la atención. Aquí lo tenemos. Súper guapo él. Súper cómico. Ahí está, ahí está. Creo que... Nadie puede volar... Al mismo tiempo que... Que como te digo... Que... Que dispara, ¿sabes? Pero vamos. Vamos a buscar la siguiente misión. Que de esta sí que no me acuerdo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. En el muelle. La parte sur. Este. Sur este. Vale. Pues vamos para allá volando al fuego. Para que veáis lo que os quiero decir. Aunque estoy a cámara rápida. Ya lo sabéis. Es solo para comprobar la máquina que es volándote, tío. ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Es un artista. Un artista es. ¿Estamos? Ya hablamos con él. ¡Ey! Aquí está. ¿Qué tal? Pimpollo. No me canso de decirle a Walras que las jirafas no pueden tremar por edificios altos. Pero él se empeña en decir que sí. Que no me chupo el dedo hasta que no vea una prueba fotográfica. ¡No me lo creo! Pues así de simple hay que sacarle una foto a una jirafa en un rascacielos. ¿No? Vale. Pues vamos para allá. Aunque siempre diga vamos para allá. Es una costumbre del habla mía. ¿Sabes? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Ey! Se me ha rayado esto. Y nada. Una vez aquí sacamos al fotógrafo. Al fotógrafo. Fotógrafo Peter Parker. No fotógrafo. Fotógrafo. Ahí está la jirafa. No pinta nada ahí. No pinta nada. Aquí hay animales ahora superhéroes. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Voy a comprobar si se puede asesinar. Y parece ser que no. No se puede ni tirar para abajo ni nada. Es una jirafa invencible. Tiene superhéroes. Poderes. Es la jirafa de Marvel. La mejor de todas. Vamos a ver qué nos cuenta cuando vea la foto. ¿Eso es una jirafa? ¿En serio? Pues parece que Walras entiende mucho de animales de Safari. Ya nunca voy a ver a esos bichos de la misma manera. Que no tío. Lo colocó él. Lo colocó él para que tú lo creyeras. En realidad. Alguien lo tuvo que ver subido allá arriba. Vamos a ver. 150.000. Bien. Y ahora toca hablar un poquito de cada uno de ellos. Así que adelante. Salió por primera vez en Marvel Preview. Número 7 en el verano del 76. Su nombre original. Rocket. Reikun. Su especialidad es maestro táctico y comandante. Tirador experto. Es un miembro de los guardianes de la galaxia. Y nada menos que un mapache inteligente y astropomórfico. Y para no enredarme con un solo personaje. Os invito a ir a Wikipedia. También va a salir la película dentro de poco. Así que más o menos no sabemos cómo será. Pero espero que no sea mala. Y vamos. Pasamos al siguiente. Loot. Como muestra en la imagen. Es más flaco que lo que aparenta el Lego Marvel. Pero vamos. También es conocido como Monarca del Planeta X. El personaje apareció por primera vez en Tales to Astonic. Número 13 en noviembre de 1960. Como un extraterrestre y una criatura sensible similar a un árbol. Gloot apareció originalmente como un invasor que pretendía capturar humanos para experimentar con ellos. El personaje fue re-configurado como un ser noble y heroico en el 2006. Y apareció en los cómics de Aniquilation Conquista. En español Aniquilation Conquista. Vale. Pasamos a Lord Star. A Star Lord. Apareció por primera vez en Marvel Previews número 4 enero del 76. Su especialidad es la fuerza sobrehumana vía uniforme, vuelo, arma elemental y tirador experto. Siendo hijos de una humana y un extraterrestre, Kills asume el mando de Stan Lord, un policía interplanetario. El personaje jugó un papel en el evento de Aniquilation 2006 y Aniquilation Conquista en el 2007. Y se convirtió en el líder del equipo espacial de superhéroes, los guardianes de la galaxia. Que eso fue durante el lanzamiento del cómic homónimo. Apareció en diferentes mercancías relacionadas con Marvel, incluyendo series animadas de televisión, juguetes y tarjetas. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, espero que les guste. Ya sabéis, si tienes alguna duda o consulta, preguntadme abajo en la descripción. Yo en cuanto pueda os la contestaré. También decir de que, oye, si te gusta, dale like, apóyenme, suscribanse si no lo estáis. Sería un gran apoyo por vuestra parte hacia mí y me ayudaría mucho a seguir creciendo en este mundillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas. ¡Suscríbete al canal!